Que como un militar en tu caco pone su bota Así que anoto, observa el desplazamiento Te dije que tú di que eres el ayuntamiento Tú canta basura, de verdad no te miento Y dice Lambón, tú ata de nacimiento Y no lo digo yo, eso lo dijo Tecachi Que tú para un featuring le haces crachi, crachi No creo en palomo guillado de iluminata Aquí todo el mundo coge pala cuando se apriete el gate Así que dale gatillo, gatillo por boleta Presumiendo con deuda porque nadie lo respeta Cuando el lápiz sale es la mierda que peta Porque siempre pone a raya a todos estos niños de teta Yo le hago grieta a tu caco pelado La mamá de la mamá de tanto que me lo ha mamado Tú no la corres, tú eres un polvo pamao Con los granos de los boris en la garganta Velao, no cao, de esta no se para Los muchachos de los hombres, el talento los separa Como Sosa soy la vaina más cara Si está bien tú tienes dos diablos, bro, tú se asara Falta de escuchar a tu mamá en el embarazo Tu falta de ácido fólico te llevará al fracaso Bueno mi gente, lápiz consciente remete en contra del alfa el jefe Y la tira en una nueva tiraera para el alfa Al parecer lápiz consciente se puso en sus pantalones Y le va a responder al artista urbano el alfa el jefe En una tiraera que como usted puede escuchar suena durísima Quiero que me dejan su opinión aquí debajo Y me digan qué tal le parece Esa tiraera del ápiz consciente hacia el alfa el jefe Suscríbete y activa la campanita para que siempre Esté activo con este canal Así que disfruta la tiraera del ápiz consciente Hacia el alfa el jefe Que como un militar en tu caco pone su bota Así que anoto el server de desplazamiento Te dije que tú di que eres el ayuntamiento Tú cantabasura de verdad no te miento Y dice el lambón tu ata de nacimiento Y no lo digo yo eso Lo dijo Tecachi Que tú para un featuring le haces crachi, crachi No creo en palomo guillado de iluminata Aquí todo el mundo coge bala cuando se apriete el gate Así que dale gatillo, gatillo por boleta Presumiendo con deuda porque nadie lo respeta Cuando el ápiz sale es la mierda que peta Porque siempre pone a raya a todos estos niños de teta Yo le hago grieta a tu caco pelado La mamá de la mamá de tanto que me lo ha mamado Tú no la corres, tú eres un polvo pamao Con los granos de los boris en la garganta Velao, no cao De esta no se para los muchachos de los hombres El talento los separa Como Sosa soy la vaina más cara Si está bien tú tienes dos diablos bro Tú se asara Falta de escuchar a tu mamá en el embarazo Tu falta de ácido fólico te llevará al fracaso Yo le hago grieta a tu mamá en el embarazo